El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, rechazó las acusaciones de acoso sexual a varias mujeres, incluidas en un explosivo informe de la Fiscalía General del Estado. La empática defensa del gobernador demócrata ocurre en medio de crecientes pedidos de que renuncie. Carla Mezola está en Nueva York con lo último. Adelante, Carla, actualícenos, por favor. ¿Qué tal, Nicole? Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobernador Andrew Cuomo volvió a negar las acusaciones de acoso sexual en su contra en las últimas horas y a reiterar su inocencia. Vamos a escuchar lo que dijo. First, I want you to know directly from me that I never touched anyone inappropriately or made inappropriate sexual advances. I am 63 years old. I've lived my entire adult life in public view. That is just not who I am. Pero el reporte de la Fiscal General Letitia James fue muy fuerte y arrojó que el acoso sexual viola las leyes estatales y federales. Este resultado viene tras cinco meses de una investigación independiente donde revisaron 74 mil piezas de evidencia desde e-mails hasta fotografías y audios. El reporte concluyó que el gobernador demócrata exhibió un patrón perturbador de acoso sexual a empleados y ex empleados estatales. The independence investigation found that governor Cuomo sexually harass multiple women, many of whom were young women, by engaging in unwanted groping, kisses, hugging, and by making inappropriate comments. La Fiscal General agregó que el gobernador creó un ambiente de trabajo hostil y tóxico para todas esas personas que estaban ahí donde los empleados no se sentían seguros de reportar el acoso sexual. Así las cosas, Nicole, se han reanudado los llamados para la renuncia del gobernador aquí en La Gran Manzana. Es el reporte. Regreso contigo. Grave, Carla. Muchísimas gracias.